La Cámara de Diputados continuó con la aprobación de diferentes iniciativas de ley, trabajos de al menos 19 comisiones y encuentros con personalidades en los que trataron temas de interés común. El Pleno convirtió en ley el proyecto que introduce modificaciones al Código Procesal Penal en lo que respecta al robo sin violencia y sin armas para que sea perseguible por el Ministerio Público sin la necesidad de una querella. Asimismo el Frente Parlamentario contra el Hambre de la institución recibió una comitiva de la FAO para socializar el rol de los parlamentos en torno al fortalecimiento de la agricultura familiar. Además Pacheco llamó al país a apoyar el décimo censo nacional importante para las políticas públicas que implementa un gobierno en beneficio de la población. Mientras la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto del 2023 recibió explicaciones de José Manuel Vicente y José Rijo Presbots sobre la distribución de los ingresos. Cámara de Diputados de la República Dominicana